Yo Me puse dispuesta a tus pieles Y tan solo con desprecio me espalda Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé, nunca pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no vuelvo a ser Yo no vuelvo a ser Oh, mi amor Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pieles Y tan solo con desprecio me espalda Pero ahora Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé, nunca pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Yo no lo vuelvo a ser Ah Yo no lo vuelvo a ser Yo no lo vuelvo a ser 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 Ahora se le invita Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser No lo vuelvo a ser Es error Es errores Es errores No lo vuelvo a ser Gracias